Hola chiquitas hermosas, bienvenidas una vez más al canal. Miren, les traigo este maquillaje que ya me lo habían pedido ustedes, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo, entonces hoy como ya estoy alistando todas las cosas para irme, eché la cosmetiquera y dije, pues voy a usarlas para ver si llevo todo lo correcto y que no me falte nada, entonces sí, ya está terminado. Espero que les guste porque lo hago con mucho cariño, pues para ustedes, para que se diviertan un poco y pues transmitirles lo poco que sé porque no soy una experta, pero me encanta compartir con ustedes lo poco que sé. Espero que les guste y nos vemos hasta la próxima, bye bye. Empezar con el maquillaje, anteriormente apliqué este primer de Smashbox, luego estaré aplicando mi base de maquillaje que es la de Stee Lauder, pero como estoy echando las cositas para el viaje, así que me voy a ir por orden de aplicación. Sellaré mi base de maquillaje con este polvo de Stee Lauder, también creo es la misma línea, ni me he fijado, pero yo siempre lo hago de esta forma, chicas, aunque al último matifico también con polvo translúcido, pero no sé por qué me gusta sellar con este polvo la base. Siempre lo hago así, aunque después otra vez haga lo mismo. Para tomar esta pomada de Anastasia Beverly Hills y hacer mi ceja. Voy a tomar esta brochita sintética para limpiar mi ceja. En este paso voy a estar aplicando mi primer y voy a estar utilizando este de Urban Decay que me encanta porque matifica las sombras. Es el acabado que me gusta en las sombras, el acabado mate. Y como siempre, chiquitas, voy a sellar el primer con este polvo de Sephora para hacer la base para mis siguientes sombras. Voy a utilizar mi brochita, esta es la bombachita que compré últimamente, y voy a marcar la cuenca con un tono neutro. Miren, me encanta, funciona muy bien esta brochita. Me encantó y estuvo, me encanta y está bien baratísima. Es que la forma, luego en cuanto la vi, dije, esa funciona de maravilla. Por eso luego la pesqué como no compré varias porque eran muy limitadas las que había. Voy a estar utilizando esta brocha de ELF y voy a tomar este color de esta paletita de Maybelline que me imagino que todo mundo tenemos y voy a estar aplicando en esta esquinita a forma de toquecitos y en forma circular también. Después con una brocha plana voy a aplicar aquí en esta esquinita pero también solo va a ser a toquecitos y mojaré mi brocha también para tomar este este color que brilla mucho para aplicarlo en la amendra del ojo. Vuelvo con la bombachita y voy a tomar este color que es como mate para desaparecer las líneas que están muy marcadas. Bueno, me dieron ganas de enmarcar la ceja con este color que es como un iluminador y lo voy a poner aquí pegadito a la ceja. Delineé mis ojos y ahora voy a estar aplicando unas pestañas de Ardell que estas son las que compro en Sally Beauty. Luego chiquitas delineé mi línea de agua con un lápiz negro y con una brochita así tomé el mismo color este que utilicé en la esquina y tomé poquito y fui delineando poco a poco. Ahora sí tomaré mi corrector de It Cosmetics que me encanta. Es en el tono Medium Deep y lo voy a estar aplicando alrededor de mis ojeras. Voy a estar iluminando mi rostro con este corrector de Bar Minerals el Bar Skin y ya se me terminó. Este ha sido mi favorito chiquitas porque así parece mantequilla. Tiene una consistencia bien bonita pero ya se me terminó definitivamente. Es de mis favoritos este. La joroba, la joroba. Y voy a estar difuminando con la esponja mojada. Y voy a estar enmarcando un pequeño contorno pero no todas las rayotas porque ahorita voy a salir. Así que nada más así muy leve. Este rubor de ciricolor me encanta el color. Se llama Rougir. Es este. Y está hermoso el color. Me encanta como Heidi. Yo no sé pero estoy casada con esta tinta utopía de Bisú. Me encanta. Es mi favorita. Chicas como los los pómulos me quedaron muy pronunciados pues los voy a matificar tantito con este Luxury Powder de banana tono banana de Ben Nye y voy a aplicar más en esta área pero también por ahí voy a dar un pasadón. Y finalmente chiquitas este es el resultado. Espero que les haya gustado porque lo hice con mucho amor y mucho cariño para ustedes pues ya me lo habían pedido pero no había tenido tiempo la oportunidad pues de hacer un maquillaje pues esto es bien tedioso pero pues ahorita que estaba echando estaba guardando todo lo que me voy a llevar a Acapulco pues dije ahorita sí voy a aprovechar porque pues estas son las cosas que me voy a llevar entonces pues aproveché y pues nos vemos hasta la próxima. Espero las voy a extrañar mucho chiquitas porque ya saben el látigo me va a traer en chinga y no me va a dejar grabar pero nos vemos de regreso hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!